Akaneo Geo Fatal Fury 2 Otro juego más de la serie Akaneo Geo Por un precio de 8.99 Actualmente todos los Akaneo Geo Subieron un poco el precio Este juego también es sencillo Incluso siendo de peleas Es bastante simple No representa ninguna gran dificultad Tanto para el highscore, karban y el modo normal Como acaban de ver Seleccionamos como primer oponente a Terry Lo cual yo recomiendo en lo personal Porque es mucho más fácil Que en la tercera pelea Donde conseguiremos la puntuación correspondiente De 60.000 puntos Nos manden con Andy Perdón con Kim Debido a que si en caso contrario Elegimos a Kim como muchos dicen Para la primer batalla El tercer oponente será Andy Y es bastante molesto Para hacerlo rápido como ven Simplemente nos deslizamos Y eso es todo lo que vamos a hacer Como ven también podemos cambiar Hacia el lado superior de la De la pantalla O del campo No les recomiendo Bien lo personal Seguir en este caso A tu oponente Debido a que Aquí es más probable Que recibamos daño Y como acaban de ver Es bastante sencillo Ahora para el modo normal O ya sea versión japonesa O americana Para hacerlo bastante sencillo Simplemente comenzaremos el juego normal Y ya dentro de una pelea Con un segundo mando Iniciaremos una Una batalla de retador Simplemente le ganamos al personaje Y repetimos el proceso Esto se los haría mostrar Ya en otro bacaneo Que sería Tricumbo Es el mismo proceso Inicia la batalla Retador Le ganamos los dos correspondientes Y repetimos Y jugamos Para el modo normal Realmente no importa Que el personaje lo hagamos Pero porque prácticamente Haremos perfect Y la puntuación de 200.000 La haremos bastante rápido Para el Highscore Mode Y el Garamut Como les comentaba Y lo están viendo Simplemente con Joe Y repetimos este proceso Yo les recomiendo reiteradamente Que nuestro primer enemigo Sea Terry Ya que para la tercera batalla Nos va a mandar contra Kim Que es mucho más sencillo De derrotar que Andy En este caso El segundo personaje es Big Bird Tampoco representa mucho un problema Puede que nos gane Alguna de las rondas Pero realmente no importa Y con Kim Como les mencionaba Es más fácil que Andy Pero también tiene Por decirlo de una manera Un pequeño grado de dificultad Pero realmente no es muy complicado Derrotarlo Para hacer el juego Un poco más sencillo Podemos tratar de ir Por los Perfects En la primera ronda No es obligatorio Pero nos va a facilitar Un poco más el trabajo ¡Qué bien! ¡Paron! ¡Paron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!